La pieza pictórica Los Danzantes, realizada en 1964 por el pintor guatemalteco Carlos Mérida, fue restaurado y trasladado a la Torre Manacar, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes. El mural, compuesto por 12 paneles con una superficie total de 293.5 metros cuadrados, recibió diversos tratamientos de desinfección, limpieza superficial, así como media del anverso y reverso. Además, se atendieron algunas rasgaduras, el montaje del bastidor, se rezanaron las zonas de pérdida de tejido, entre otros trabajos realizados por especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Para el traslado de la colonia Guerrero a la nueva Torre Manacar en Avenida Insurgentes y Río Miscuac, el director de CENCROPAM, Ernesto Martínez, dijo que en los contenedores se colocó espuma de polietileno y se preparó cada panel con plástico para proteger la obra. Además, señaló que dicha pieza es una de las obras más importantes dentro de la producción de Carlos Mérida y recalcó la importancia del traslado de la obra, ya que los danzantes regresa al lugar para el que fue realizada originalmente. El vestíbulo que alberga el telón monumental cuenta con una entrada de luz natural protegida con filtros UV, así como un sistema de climatización que mantendrá en rangos adecuados la humedad y temperatura para la conservación del telón. Notimex.